Los compadres Tradiciones Club y la Asociación Cultural Ritmos del Perú presentan La segunda gira Tours Europa 2019 del Príncipe del Arpa Miguel Salas Siente la pureza de mi arpa y mi voz Miguel Salas Septiembre 28 y 29, octubre 5 y 6 Del 28 de septiembre al 6 de octubre Siente la pureza de mi arpa y mi canto Miguel Salas, segunda gira Europa 2019 Espéralo Música 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 Música